¡Diablo! 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 Aero México, ¡vamos por el mundo! Todos ellos, orgullosos patrocinadores de los Diablos Rojos de Toluca. ¡Siempre Diablos! ¡Siempre Rojos! ¡No puede coronar en Toluca! ¡En una campaña que resulta brillante! ¡Siempre Diablos! 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 ¡El Toluca es campeón! ¡Escuche usted los ecos del infierno! Ya comenzamos Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Ya tienen ustedes su álbum conmemorativo de estampas. Es momento de que lo conozcan. ¡Siempre Diablos! 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 ¡Siempre Di Gracias por ver el video 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 Y eso es un ejemplo que a mi me sirvió muchísimo para mi vida diaria ¿Por qué? El ejemplo de ganar El ejemplo de ser alguien en la vida Porque lo plasmé en mis hijos Y a mis hijos les enseñé que realmente había que luchar cuando uno quiere tener logros en la vida. Y bendito sea Dios, así ha sido. Enseguida regresamos a Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. El programa oficial del Toluca Fútbol Club. Banamex presenta Banamex Wallet, una aplicación que digitaliza tus tarjetas de crédito Banamex en tu celular. Esta aplicación te permitirá pagar tan solo aproximando tu celular a la terminal punto de venta contactless. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación en tu celular, crear tu PIN de Wallet de 4 dígitos, agregar tu tarjeta de crédito Banamex Mastercard, activar la tarjeta de crédito en tu Banamex Wallet y listo. Haz VIP y ya, con tu celular en cualquier terminal punto de venta contactless. Y recuerda, que tienes mayor seguridad, ya que tu PIN siempre es requerido para pagar. También puedes ver el historial de compras realizadas con tu celular. Con Banamex Wallet, disfruta de todas tus tarjetas de crédito Banamex Mastercard en tu celular. Lo que te convierte en héroe es tu insaciable set de Power. ¡Laura, Laura, Laura! Powerade Ion 4, formulado para recuperar cuatro de los iones que pierdes al sudar. Powerade, hidratando con Power a los deportistas. ¡Qué bueno que continúan con nosotros en Diablos Rojos Téver, programa oficial del Toluca Fútbol Club! El reporte Diablo en el territorio Santos Modelo está listo. La categoría sub-17 del Deportivo Toluca cayó por la mínima diferencia en su visita al territorio Santos Modelo. En este mismo escenario, los Diablos Rojos Sub-20 protagonizaron un emocionante partido que se definió en el último instante. ¡Una, dos, tres, Toluca! Corría el minuto 88 cuando Cristian Jaramillo disputó un balón dividido ante la salida del arquero Santista y con el corazón por delante ganó la posición y anotó el tanto de la victoria escarlata en esta jornada 8 de la apertura 2017. La siguiente fecha para ambas escuadras será contra Querétaro, partidos correspondientes a la jornada 9 que se disputarán en los campos de MTP. Nuestras Diablas dieron la campanada de la jornada y derrotaron al líder Pachuca. Tenemos la crónica original en televisión. Luca, perdón lo de Pachuca, es más buscar a Jacqueline García que arranca constantemente por el lado izquierdo. Aquí viene Toluca, gol, 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 gol de Toluca. María Mauleón definiendo correctamente después de controlar cuando le queda la pelota. Vea, mire, Maguire, está saliendo inteligentemente. Sí, la verdad no la va. No la hace, viene Pachuca, parece el empate, parece el empate, ¡fuera! ¡Fuera! Aparecía el gol del empate. Berenice Muñoz llega para pegarle, ya para empujarla. No sé Santi si se equivoca de pierna a la hora de definir y le da con la derecha en lugar de con la izquierda. Fíjate que es la mejor jugada, la elaboración de la jugada es extraordinaria. Todo es primera intención. Desde Carla Nieto abriendo la pelota para que de primera también Mónica se la deje a Lisbeth Ángeles, que le devuelve la pared filtrada y viene el centro de primera también de Mónica Ucampo buscando a Berenice. Ahí está, hay peligro. ¡Toluca puede definir! ¡Toluca puede definir! ¡Gol! ¡Gol de las Diablas! ¡El Toluca está haciendo el segundo en un rompimiento, en una jugada que no era esperada! ¡El balón que queda adelante y finalmente viene! Está lista la crónica diabólica con César Santi Esteban. Con arbitraje de Fernando Guerrero, Pablo Hernández, Cristian Espinosa y Adonai Escobedo, Santos recibe a Toluca. Hoy los Diablos con Luis García, Efraín Velarde, Santiago García, Máximo Eliano Per, Rodrigo Salinas, Rubén Zambuesa, Rodrigo López, Pablo Parrientos, Rodrigo Gómez, Fernando Uribe y Antonio Ríos. Vamos, jornada 8, Estadio Corona, Apertura 2017. Con dos buenos técnicos, Hernán Crisante Mandarino y José Manuel Chepo de la Torre. Aquí el Toluca, 100 años, orgullo y tradición del conjunto Escarlata. José Manuel Chepo de la Torre, dirigido al Toluca del 2008 al 2010. Vamos, vamos, con el Toluca en la Comarca Lagunera. Peleaba Rodrigo Gómez, fuerza de la marcación, Sandoval, endereza a los Diablos, foul que marca el árbitro sobre Rodrigo Gómez. Ahora por el centenario de la izquierda, pedía Velarde en pantalla por parte de Fernando Uribe. Tranquilo, el guardameta, Jonathan Orozco. Esta es la primera etapa, córner por izquierda, Giannini, después de la jugada de laboratorio, viene un tiro centro, pasa la pelota de largo, ante una muy buena cobertura, por parte de Maximiliano Pérez, será córner, derrotero de la derecha, Santos para poner la pelota en circulación, centro buena altura, remate, Furs que no puede controlar, ya sujeta el esférico, el puto de valla, Luis García, arrancó a Rodrigo Salinas, tres cuartas partes del rectángulo, suelta para Gómez, centro, Orozco. Se impone el fondo, el arquero lagunero, despegue largo, allá va Luis García, pelea Gómez, foul, fuerte la entrada, la marca ahora, el árbitro, Fernando Guerrero. Quedaba lastimado, Rodrigo Gómez, es un planchazo, así lo da a conocer, el delantero del Toluca, en esta acción, Ferro, el marcaje, por parte de Arauco. Pelota dividida, no alcanza ahora, Néstor Arauco será, pero de esquina, por el centro de la izquierda. Listo el Toluca para poner la pelota en circulación. Mueve ahora, el cuadro lagunero, pierde Flores, desprende Uribe, Uribe, nada. Barrida providencial, izquierdos para mandar a córner, por la punta de la derecha. Barrida providencial, para este córner, centro muy corto, y si se le escuadra visitante, aquí está Gómez, centro al área, un cabezazo, nada. Nunca se sintió cómodo en esta acción. Ahora, eje del ataque, Maximiliano Perr, ante el marcaje de Flores, el centro, y en el remate, que pasa por encima, aquí el regreso de Perr, cabeza número cuatro. Indicaciones de Hernán Cristante Mandarino. Mueven los Diablos, otra vez Gómez, entrega para Salinas, toca rastagante, Gómez tiene espacio para conducir, saca centro, balón rebotado, se va a levantar Jonathan Orozco. Lava ahora por izquierda, Jonathan Rodríguez, Walter Sandoval, riflazo al primer palo, ahí está bien ubicado, Luis García. Réplica maligna, Fernando Uribe, arranca Salinas, máxima velocidad, saca centro, nada. Todavía la alternativa, servicio al corazón del área, ya revienta el cuadro Lagunero, aquí puede ser, aquí puede ser, foul, foul, que no marca el árbitro. Contraataque Borás, Walter Sandoval, remonta la raya de la mitad de la cancha, atacan cuatro, defienden tres, aquí puede ser para Santos, tiro, nada. Qué gran jugada, a gran velocidad, aquí el centro, cómo pasó la pelota de largo, y no pudo rematar, Antonio Ríos, el gran capitán, del escuadra, escarrata, de allí se produjo, el contraataque Lagunero, Giannini, profundo del corredor del área, saca centro, nada, se levantó, en esa acción, Jonathan Rodríguez, eje del ataque, el equipo de casa, indicaciones de Hernán Cristán, de Mandarino, réplica Lagunera, Giannini, Giannini, recorta al centro, mira a su alrededor, tiro, directo para la posición, de Luis García, tremenda primera etapa, ahora Rubén Zambuesa, carga del último carril de la derecha, insiste Rubén Zambuesa, señores y señores, se acaba, la primera mitad, esta es la señal, Diablos, Rojos TV, a toda América Latina, toca Santos de la Comarca Lagunera, Néstor Arauco, para la posición de Jonathan Orozco, toca el hueco, pedía Tabárez, tiro, portero, en una muy buena oportunidad, para Diego de Buen, se multiplica la retaguardia, del Toluca, límites del área, disparo muy por encima, Toluca, hacemos dos empates, en calidad de visitante, centro el área, Julio Furch, tira 180 grados, sigue Furch, apertura por derecha, recorta Sánchez, tiro, encima, ante el vuelo meteórico, por parte de Luis García, sopla el viento, sobre la Comarca Lagunera, pedía Armentero, toque adelantado, sale con todo, Luis García, pelota de por medio, el balón que escurre, por la fraga de fondo, Toluca tiene nueve goles, en la apertura, 2017, marcación de Per, tiro, encima, ante el vuelo, por parte de García, toca Rubén Zambuesa, dentro del área, Salinas, viera derecha, encima, aquí el remate, por parte de, Maximiliano Fer, dorsal, número cuatro, la marcación, era de Furch, aquí el centro, y remate, apenas por encima, castiga el Toluca, tiro, portero, y no hay contrarremate, hubo desvío, sobre el arquero, Jonathan Orozco, cambio, maligno, entra Pedro Canelo, se va, Pablo Barrientos, minuto 69, en el tiempo corrido, Giannini, sigue Giannini, tira, a las manos, de Luis García, castiga Santos, nada, la pelota que pasa, rasurando, el palo de la izquierda, por Giannini, se impone, juega perfecto, el área, el cuida vallas, del infierno, cambio rojo, entra, Carlos Esquivel, se va, Rodrigo Gómez, 86 minutos, en el tiempo corrido, centro, buena altura, Uribe, por arriba, hubo desvío, córner, por derecha, ataca Toluca, remate, paradón del guardameta, otro centro, otro remate, por encima, colombiano, Fernando Uribe, Rubén Zambuesa, perdida Toral, ya revienta el cuadro lagunero, ahora, se acabó, se acabó, se acabó, la segunda etapa, reacciones, en Torreón, Coahuila, en línea general, ese partido me gusta, en cuestión de entrega, recorridos, y demás, nos faltó, fútbol, estuvimos imprecisos, de nuevo, nos faltaron los circuitos, cuando lo tuvimos, lo hizo bien, pero, nos faltó, no puedo decir que fue, un partido lindo, fue un partido, que terminó siendo productivo, por el punto, con un rival, muy complicado, tal vez, no tenga el mejor momento, hoy, Santos, pero, sigue siendo un rival complicado, entonces, le doy mucho valor, al punto, no, hoy el equipo, está en la tabla, ahora tenemos, un partido también, difícil, duro en casa, entonces, es así, no, no, no me preocupa, ya va a llegar, o no, pero, tenemos que, que seguir haciendo las cosas mejor, yo creo que vamos bien, estoy contento, porque, el camino trazado, aparentemente, es el correcto, creo que fue un partido, muy, muy disputado, por Lucas, se paró muy bien, estuvo, muy ordenado, creo que las oportunidades de gol, ellos las tuvieron, un poquito, en pelota parada, quizás tuvimos, un poquito más, en algunas jugadas, pero, tampoco creamos, como en otras ocasiones, jugadas tan claras de gol, más de Diego, que tuvo, por supuesto, que la contundencia, es lo que hace la diferencia, en un partido, y, y bueno, por supuesto, que a la gente, no le gusta, así los resultados, pero si se dio el partido, y había que lucharlo, y había que trabajarlo, muy fuerte, hasta el último minuto, como, no se venía a una derrota al final. Venimos a sumar, queríamos los tres puntos, pero, yo creo que, un punto es justo, el equipo peleó, los 90 minutos, y, y, nos vamos contentos con eso, ¿no? El esfuerzo del equipo fue muy bueno. Luis tuvo un buen partido, la defensa muy bien, y, y, como dices tú, no, las líneas muy, muy compactas, y, y difícil de penetrar, ¿no? no llegaron tanto, así que, eso nos deja tranquilos, ahora, a, a darle, a lo que es Querétaro, prepararnos toda la semana, bien, como lo veníamos haciendo, para, para hacer un buen partido contra Querétaro. Ocupamos sumar, eh, vienen heridos, y, y, tenemos que, eh, aprovechar esa localía, eh, ese aliento del, 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 la afición, eh, de Toluca, para, para sacar esos tres puntos. Un partido cerrado, con pocas opciones, creo que se peleó mucho en la mitad, y, sacamos un punto valioso, hay que ratificarlo en, en casa, ganando la próxima fecha. Bueno, nosotros vinimos a, a buscar un poco más, pero, pero en realidad, nos encontramos con, con un equipo, eh, fuerte, bien, bien parado atrás, que, si bien intentó poco, en jugadas, eh, en ataque, eh, siempre, salió a pelear cada, cada pelota con, con la mayor intensidad, así que, eh, fue un partido complicado, y nos vamos, eh, satisfechos con el punto. Es difícil esta cancha, no, pero, bueno, circunstancias del partido, nos vamos con un punto, que, que bueno, si, lo vemos por otra manera, nos sirve, no, porque sumamos, y seguimos peleando ahí arriba. Desafortunadamente, las lesiones nos han llegado, a perjudicar un poco, pero, bueno, el equipo, es completo, no, tiene, eh, el plantel amplio, y, bueno, ahí están los jugadores, el que entra, tiene que hacerlo de la mejor manera. Sí, la verdad que sí, este punto nos sirve de mucho, y, y bueno, hay que pensar ahora en el próximo partido, dejar este atrás, que hicimos un, la verdad, un excelente partido, el, el grupo está, está muy tranquilo, y, bueno, ahora hay que disfrutar este, este cuarto lugar, o tercero, no sé cómo había quedado, o no hemos quedado, pero, bueno, eh, ahora empezar el, en el siguiente partido. Ahora hay que ir a nuestra casa, y ahí sí o sí, tenemos que hacer, ganar los tres puntos. Sí, bueno, es un partido, que ha sido muy trabajado, por los dos equipos, un partido muy, muy complicado, y bueno, como dice el dicho, si no se puede ganar, tampoco perder, y, bueno, es un punto, que nos sigue manteniendo, arriba en la tabla, y trataremos de, de hacerlo, válido, ganando el próximo domingo en casa. Sí, trabajar muy bien la semana, y hacer un partido inteligente, el próximo domingo, porque todos los partidos, han sido muy complicados, sobre todo en casa, pero bueno, tratar de darle una satisfacción, a nuestra gente. Tabla General, Liga MX, Monterrey, 20 puntos, América, 16, Tijuana, 13, Diablos, Rojos, del Toruca, cuarto lugar, 13 puntos, diferencia de goles, de más uno, Tigres y Morelia, 12. Séptimo lugar, Cruz Azul, 12, Necaxa, 12, con 10, León y Veracruz, con 9, Pachuca, y los Gallos, del Querétaro. Décimo, tercer lugar, Lobos, 8 puntos, Santos y Guadalajara, 8, Atlas, 7, con 6, Pumas, del UNAM, y la Franja del Puebla. Próximos choques malignos, 17 de septiembre, Estadio, Nemesio Díez, a las 12 horas, fecha 9, Toluca recibe, al Querétaro. Jornada 10, 23 de septiembre, 7 de la tarde, con 6 minutos, en el Hidalgo, Pachuca será anfitrión, de los Diablos Rojos. Fecha 11, 27 de septiembre, capital del Estado de México, el cuadro diabólico, ante los Pumas. ¿Cómo reaccionó el internet? Todo en Entre Redes. El duelo entre el bien y el mal, quedó empatado sin anotaciones, con ello, el Club Deportivo Toluca, se mantiene en la cuarta posición, de la tabla, con 13 unidades, tras 8 jornadas, de la apertura 2017, nosotros te traemos, la actividad más importante, en las redes sociales, la afición escarlata, hizo el viaje, y compartió, sus experiencias, en el territorio Santos Modelo, que lució espectacular, para albergar el cotejo, con el que cerró, la jornada dominical, a pesar de la igualada, todos los seguidores, están con la confianza, de que nuestro equipo, regresará pronto, a la senda del triunfo, por ahora, posee 3 victorias, 4 empates, y solamente una caída, nuestros pingos, de la categoría sub 20, derrotaron 1-0, a Santos Laguna, en un duelo vital, para seguir con esperanzas, de liguilla, mientras que el equipo, de la sub 17, cayó por 3-0, ante los laguneros, una de las buenas noticias, en el inicio de semana, es el regreso de Alexis Vega, el joven sensación, está recuperado, de su lesión de rodilla, y podrá reaparecer pronto, en el esquema de Hernán Cristante, una mención especial, para Rubén Zambuesa, y Luis Manuel García, quienes han sido destacados, en los últimos partidos, por los seguidores rojos, del deportivo Toluca, tras sus grandes actuaciones, el próximo domingo, recibiremos al Querétaro, en la jornada 9, sigue cada detalle, en www.tolucafc.com, y con arroba tolucafc, en redes sociales, ahí checa las dinámicas, de la semana, y gánate un estadio, en el mes o diez, en 3D, y otros premios, para Diablo Rojos TV, Maracopola Zúñiga, no se vayan, enseguida regresamos, esto es Diablo Rojos TV, programa oficial, del Toluca Fútbol Club, todos necesitamos, de alguien, que nos inspire, a cumplir nuestras metas, a ser mejores, que trabaje con nosotros, para cumplir nuestros proyectos de vida, para vernos triunfar día a día, somos City Banamex, con una nueva cara, y un renovado compromiso, para darte la mejor experiencia bancaria, poniendo a tu alcance, las herramientas más modernas, para que estés más conectado, y puedas construir un mejor futuro, el cambio, lo estamos haciendo nosotros, pero lo inspiraste tú, estamos invirtiendo, para llegar más lejos que nadie, somos City Banamex, lo mejor de México, lo mejor del mundo. ¿Nos saben, Tom? ¡Órale, súbanse! Pero me ayudan con las cajas. ¿Cuándo te vas? Ya no sé. ¿Por? ¿Irme a otro país? ¿Y si no funciona? Lo único que te detiene eres tú, pero si te movieras, seguro aprenderías un nuevo idioma. ¡Oh, México! Tal vez más de uno. Descubrirías que lo tuyo son los idiomas. Y alguien más también lo descubriría. Y le ayudarías a traducir a un jeque muy importante. Y terminarías viviendo en un palacio, dentro de su propio palacio, con la mujer más bella del mundo. Pero nunca lo sabrás si no te mueves. Ya lo decidí. Me voy. Desfronterízate. Corona. Todo con medida. Qué bueno que continúan con nosotros en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Reyes Noé Rodríguez fue nuestro abonado afortunado que acompañó a nuestro equipo al viaje a Torreón. ¿Cómo le fue? Aquí la historia. Primero no me la creía porque somos bastantes abonados y pues bueno, de que te seleccionen en una tómbola, pues bueno, es complicado, pero a la vez un poco nervioso, pero feliz. Me sentía nervioso, nervioso. Me temblaban las manos, aún todavía me temblan las manos y los pies, pero iba decidido a meter ese gol. Pues bueno, mi abuelo era aficionado del Toluca y pues bueno, pensaba en él, dije, va por ti. Y pues bueno, me guió el pie. Me imaginé muchas cosas, me imaginé mi familia cuando compré el abono, cuando gritamos gol, todo. Y mi familia es importante y pues bueno, qué más regalo que llevarlos con el Toluca del cual son aficionados. Mi mamá es parte importante de mi familia, parte vital y como ella me contagió ese sentimiento por el Toluca y por el fútbol, creo que se lo merece. Para mí en Toluca, como lo dice el eslogan, orgullo y pasión, tradición. Somos diablos, somos rojos, somos ganadores. ¿Qué me imaginaba? Pues no sé, eran muchas cosas, pensar de qué se iba a tratar el viaje, pensar cuándo iba a ser la salida, el hotel, todo. Me imaginaba muchas cosas, a quién me iba a traer, que en este caso fue mi mamá. Hola, Fran. Hola. Hola. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo se van a viajar? ¿Está bien? Bien, gracias. ¿Para el partido del campeón? Ah, bien, bien. ¿Cómo se ganaron la dinámica? Sí. Perfecto. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Muy amables desde ese momento. Dije, guau, ya lo estoy viviendo este gran momento. Llegó el día sábado, se presentaron, llegamos al aeropuerto, conocí a los jugadores, estuve en la cancha y fue cuando me lo empecé a creer y a disfrutar de esto, que realmente es disfrutar porque pocas personas tienen tantos accesos y tantos beneficios como en este caso lo está brindando el Toluca. Tomamos el vuelo hacia Torreón y nos acomodaron de una forma en la que yo quedé junto a mi jugador favorito, que es Jesús Méndez. Igual íbamos conviviendo, platicando sobre el viaje. Él me comentaba que iba sudando de las manos y pues bueno, creo que ahí se rompió el hielo. Fue donde me empezaron a tratar un poco diferente a los jugadores. Me veían que los acompañaba, pero ahora fue más cercano. Desde que veníamos para acá, una experiencia nueva, conocer el estadio, preguntarte cómo será por dentro y pues bueno, es increíble también el estadio. Nunca lo había conocido y es impresionante. La logística es un tema, creo yo, importante. Mucha gente no ve esa parte, pero es increíble y es la parte, yo creo, fundamental de que el equipo esté jugando bien porque ellos trabajan y se esfuerzan al máximo por dar lo mejor de sí y los resultados ahí están. Ajá, los nombres de los jugadores. Con todos han sido amables, todos nos saludan, incluso hacen bromas y nos incluyen y la verdad bastante agradables. De ahí nos trasladan al palco del Santos Laguna que facilitó al Deportivo Toluca y pues igual nuevamente con los directivos, guau, ellos nos platicaban sus experiencias, ellos nos decían cómo vivían el partido y pues bueno, también increíble, se vio de una forma distinta el partido. Afortunadamente se consiguió un buen resultado, se consiguió un punto y bueno, termina el evento. Pensé que ahí era todo y nuevamente otra sorpresa, nos llevan a la parte donde ellos están en los vestidores. Veo cómo van saliendo, me van firmando mi playera y pues bueno, cuando veo nuevamente a Jesús Méndez que insiste, es mi jugador favorito por cómo se desenvuelve en la cancha, lo veo que va llegando con una playera y pues bueno, yo creía que era para alguien más y pues bueno, se acerca, me la regala, tuvo esa atención conmigo. Y pues bueno, le pido el autógrafo, le pongo una dedicatoria un poquito más especial, más cercana y pues bueno, ahora sí me robó el corazón porque una persona muy amable, muy sencilla, muy humana. Esta experiencia no la cambio por nada, creo que la mayoría de las personas, sobre todo los que queríamos ser en algún momento futbolistas, esperamos soñar con un momento así, con pisar la cancha, con convivir con ellos como cualquier persona y pues bueno, al conseguir un abono, pues tú piensas que solamente vas a tener acceso a los partidos, pero las dinámicas que hace el Deportivo Toluca te hace ver el partido de una forma distinta. Y pues bueno, agradezco que se me haya considerado, agradezco haber tenido la suerte de ser abonado, agradezco a quien haya sacado mi boleto y pues sí, que consigan el abono porque esto es real, esto no se vive todos los días, dudo que lo vuelva a vivir, pero agradezco a Toluca, agradezco a quien haya vendido los abonos, agradezco a todos los jugadores, al equipo técnico, no quiero dejar a nadie fuera, pero la verdad, muy amables y mis respetos para el Toluca, mis respetos para los jugadores, para los administrativos y pues bueno, seguiremos aquí apoyando como abonados. En un instante regresamos a Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy fue el día, fue tu gran reto, te enfrentaste a un gigante y lo venciste. Te sientes bien con la victoria, pero no estás satisfecho. porque apenas estás comenzando. Aeropuerto Internacional de Toluca, vuela fácil, la experiencia inicia aquí. Entramos a la recta final de Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. El próximo 16 de septiembre, celebramos la independencia de México, pero también el cumpleaños de nuestro director técnico, Hernán Cristante. Para celebrarlo, les dejamos esta pieza. ¡Gracias! 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 Mi papá vivió en la calle 56 de acá de La Plata. Siempre vivió con su mamá, sus dos hermanos. Sus papás están divorciados, así que su papá se mudó cerca también, está ahí a tres cuadras, cuatro, pero siempre fue del barrio. de niños siempre iba a jugar al Parque San Martín, con sus amigos, tenía un equipo de fútbol, él para jugar. siempre le gustó ser portero. Portero, desde siempre, siempre le gustó el arco. Si bien en un momento jugó más de delantero, en algún torneo de la escuela, siempre fue al arco, siempre se caracterizó por estar en el arco, siempre le gustó a él, se sentía dueño del arco, por así decirlo. Era el lugar donde él se sentía cómodo, donde podía ordenar la defensa. Se sabe que él es muy ordenado, muy estructurado. Así que siempre fue su lugar desde chico. Yo cuando la veía jugar como portero, siempre pensé que era un portero increíble, que atajaba todo, que era el mejor de los mejores. Y es que uno siempre piensa eso, de alguien como mi papá. Es una persona a la cual estoy muy orgullosa. ¡Los pies, los pies! ¡Los pies, los pies! Si mi mamá no estaba jugando al fútbol, estaba sentado en este arco, comiendo moras de este árbol. Siempre fue un tipo muy deportista, en realidad. Cualquier deporte que él hiciera se iba a destacar, lo iba a hacer bien, iba a ser competitivo, iba a querer ganar, iba a querer ordenar todo. Pero siempre, en realidad, fue más el fútbol. Y está abierto donde está la canchita. Acá va a ser una nota linda. Acá estamos en la cancha de Bransen, donde mi papá empezó a jugar. Arrancó jugando en Bransen, cuando era más chico, en Newell's, en Platense, en Gimnasia, que siempre fue como su equipo de corazón. Claro, de ahí fue a Toluca después. Sí. Mi papá debutó en primera división en Gimnasia. Gimnasia es... Yo siempre lo digo a toda persona que me pregunta. La mitad del corazón de mi papá es de Gimnasia y la otra mitad es de Toluca. Es así. Nosotras tres somos recontra triperas, recontra desde que nacimos. También tuvimos mucha influencia por mi tío, mi abuelo, todos triperos en la familia. Y Gimnasia significa algo muy grande para él. Inclusive, todavía, cuando sigue viniendo, vamos a ver los partidos, se junta con la gente de Gimnasia. Es... Siento que únicamente si sos tripero lo vas a entender. Siento que únicamente si sos tripero lo vas a entender. Lo recibieron muy bien, con los brazos abiertos y creo que lo tomaron como un muy buen arquero. Mi papá es un... Es una persona muy amiguera, muy familiera. Entonces, enseguida pudo hacerse amigos allá, enseguida se acomodó, enseguida se aculturó, por decirlo de alguna forma, porque él es más mexicano que cualquiera de todos nosotros. En la cancha es lo máximo. Para mí es el mejor. Por ahí para otros no, pero para mí sí. Después, fuera de la cancha, como papá, es lo mejor que hay. El primer campeonato que ganó mi papá contra Toluca fue en el 99, el primer penal que ataja. Después, el segundo campeonato fue en el 2000, el tercero en el 2002, 2005 y 2008, que fue la última vez que lo vimos campeón. En el penal contra Cruz Azul fue... Se destacó mucho ese penal y todavía se sigue dando. Lo siguen recordando algunas personas. Para él es emoción, sobre todo, porque haber ganado tantos campeonatos es como un orgullo, para mí y para todos. Va a ser un muy buen entrenador porque es lo que a él le gusta hacer. Entonces, como ya dije, a él va a luchar por lo que él quiere. Mi papá es sincero, que es una cosa muy importante, porque creo que es fundamental para un entrenador que, por ejemplo, venga uno de los jugadores y le diga, no sé, me sale mal un pase y mi papá no le va a mentir, le va a decir, lo va a ayudar y va a hacer que le salga bien el pase. Mi papá es un tipo que siempre te va a motivar a seguir, sea cual sea la circunstancia, es aparte una persona muy técnica, entonces también te va a motivar en ese aspecto. Si vos querés mejorar, vas a tener que entrenar, vas a tener que dar todo de vos, vas a tener que vos querer progresar, porque si vos no querés progresar, si vos no soñás en grande, no vas a llegar a ningún lado. Los resultados pueden darse o no, pero pueden estar seguras de que mi papá va a dejar todo y tiene un amor tan grande por la camiseta que va a hacer lo que sea para que Toluca esté entre los más altos. Y para cerrar este programa, tuvimos firma de autógrafo a media semana y esto fue lo que sucedió. ¡Suga! 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 Emocionado, ahora sí, es la primera vez que he podido venir a una, de tantas que han pasado, ahora sí, por trabajo, ahora sí, tuve la oportunidad, estoy aquí, ya tengo algunas firmas y vamos a esperar más que vengan. Somos diablos, somos rojos, somos ganadores, yeah, porque acercan a la afición con los jugadores y pues está muy bien el ambiente, la verdad, somos diablos, somos rojos, somos ganadores. Es que es el partido, la chica de color vino, toma la delantera, toma la gol, lo lleva, sale de cancha. ¡Vamos a la cancha, Rol! ¡Vamos, vamos! No, pues muy contento porque es mi primera vez que vengo a una firma de autógrafos y la verdad me siento muy, muy contento. La verdad que agradecerle a esta afición por su apoyo, por la entrega a esta institución, a este club y bueno, pues responderle de la mejor manera. Nada, que mucho éxito que el EMED, obviamente, pues piden cosas para bien del equipo y bueno, lo personal, pues muy buena gente. Como siempre me siento muy contento al recibir a toda la afición que nos apoya en las buenas y las malas y bueno, aquí estamos para todos en las personas. Y la verdad que la gente me ha arropado muy bien y bueno, me da mucha confianza para poder regresar lo mejor posible a la gente. Estoy muy feliz por ser la primera firma, la verdad que el cariño de la gente es muy grande y bueno, me siento muy bien. No, la verdad que estoy muy feliz por ser la primera firma, la verdad que el cariño de la gente es muy grande y bueno, me siento muy bien. Me sentí un poco nervioso, no te voy a mentir, porque es la primera. Nunca en mi vida hice una cosa así, pero la verdad que no, no, hay que disfrutar de estos momentos. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aero México! ¡Vamos por el mundo! ¡Todos ellos orgullosos patrocinadores de los Diablos Rojos de Toluca!